Porque ya me cansé de ocultarlo, me cansé de sus chantajes y de tus humillaciones. Quise hacer las cosas por las buenas, pero si eso es lo que quieres, lo vamos a hacer por las malas. Es tonta. ¿Cómo le vas a explicar a tu papá que eres una zorra que se acuesta con Darío? Leonardo se va a casar, lo perdí para siempre. Esto no se queda así. Voy a dar con el imbécil que quiso matar a mi hijo, lo voy a encontrar. A ver, Álvaro, por favor, tranquilízate. Alguien quiso matar a tu bebé.